Hola a todos chicos y chicas pues bueno, otra vez más estoy aquí esta vez traigo un vídeo de productos terminados de alimentación tengo ya bastantes cosas de alimentación y bueno, voy a pasar a mostraros lo que terminé bien, terminé esta botella de bebida de arroz y coco 100% vegetal de la marca centrada de Mercadona sin azúcares añadidos bueno, qué decir, que bueno, pues ni me gustó ni me disgustó, no me dijo nada realmente de momento no pienso volver a repetir con ella ya digo, ni me gustó, ni me... una cosa intermedia, vamos bien, si lo queréis probar, pues podéis probarlo terminé esta otra botella de Vives Soy de bebida de espeltas quiere decir que esta me ha encantado, está riquísima es así, es bastante espesita y bueno, está muy rica la verdad que 100% recomendable y esta también es una novedad de Vives Soy bien, luego terminé esta botella también de acendado aceite refinado de girasol bien, un aceite normal la verdad o sea que yo lo utilizo para hacer patatas fritas normalmente bien, terminé este gotecito de salsa ranchera de Belif sin conservantes y sin gluten también es de Mercadona nada, lo corté para aprovecharlo y lo lavé y nada, hay que decir que está muy bueno bueno, la verdad, o sea que está riquísima o sea que 100% también recomendable bueno, después de yogures terminé este de la marca Larsa Tarta de Camino de Peregrino vale, está muy rico realmente cuesta 26 céntimos lo cogí en supermercado Gades pero hay otros supermercados que también lo tienen creo que Eraski lo tiene Carrefour, etcétera o sea que muy bien también muy rico y muy recomendable terminé este otro de la marca que decir que lo que hace viene, trae lo que hace el yogur por encima tipo yogur natural y por la parte de abajo trae lo que hace el maracuyá pero es el maracuyá la misma fruta del maracuyá vale, lo que no me gustó es que trae las pepitas también del maracuyá y bueno, se me hacían muy duras la verdad pero de sabor estaba muy bueno la verdad es yogur estilo islandés de Islandia es este y ya ves la marca bueno impronunciable vamos o sea que bien lo que no me gustó lo que no me gustó pues las semillitas del maracuyá pero del sabor está normal la verdad bueno terminé esto fue los helados mochi de mango que decir que están buenísimos la verdad que están muy ricos cuesta 12 euros ya no sé qué pero están muy buenos trae 6 unidades trae muy poquitas pero está riquísimo ahora quiero probar los de coco bien luego he estado haciendo limpieza y bueno pues he cogido varias cosas que tenía allí tan bien paso a tirar este bote de miel es miel de flores porque le cambió el sabor se puso así todo todo espeso y bueno pues nada aparte de este bote pues era un bote muy muy grande la verdad es de supermercado día traía un kilo y era un miel muy bueno la verdad era un miel buenísimo muy bueno pero el plero que le pongo es que se ha estropeado yo pienso que fue porque lo tuve en casa de mi pareja lo tuve allí en el mueble de la cocina al calor de la cocina luego se sacó de allí pasó para el frío y ese contraste de calor pues yo creo que lo ha estropeado pero bueno de momento con este no pienso repetir por el momento pero decir que está muy bueno la verdad que sí o sea que 100% recomendable bien luego tiro este bote de sirope de fresa que este lo tenía en la nevera y este ya ha caducado en el bueno no este caduca el 15 del 2 del 2018 o sea este caduca ahora el de chocolate si creo que ya había caducado no este si está había caducado en el el 4 4 del 7 de 2015 y este el 15 del 2 de 2018 bueno voy a tirar los dos el de fresa y el de chocolate la verdad que es decir que está muy bueno el sirope este la verdad está muy rico la verdad y nada muy recomendable pero ya lo voy a tirar y el de chocolate lo mismo bien luego tiro este bote de pimentón de la vera denominación de origen protegida de la dalia bueno pues es pimentón picante y bueno también tiene mucho tiempo la verdad tiene un poquito pero muy poquita cosa y nada pues también lo voy a tirar bien tiro este paquete de sal gruesa cocina bueno este lo termino también en la marca ifa eliges y nada hay que decir un sal normal la verdad luego terminé este otro paquetito de macarrones vegetales en la marca ifa eliges estos eran de verduras y nada vegetales y nada bien unos macarrones buenos la verdad luego también terminé este paquetito de burger cristalina desde 1987 premio cual aquí bien este era pan de hamburguesa este era de mercadona lo cogimos para hacer unos bocadillos y está buenísimo me encanta está muy rico muy blandito y de sabor está buenísimo o sea que 100% recomendable termine este otro paquetito de pasta también de la marca garofalo bueno pues nada muy buena esta pasta la verdad está muy rica y nada creen que es pasta italiana y nada está muy rica la verdad 100% recomendable y ya solo por último mostraros este cosito de flanes de marca danone este bueno sin palabras dice flan sabor café que decir sabe pero muchísimo a café tiene un sabor a café fuertísimo muy fuerte yo prefería que fuera un poquito más suave no me gusta que sea tan intenso y otra cosa que destacaría de él es que se deshace cuando tú lo estás cogiendo con la cucharilla se deshace o sea no me ha dicho nada estos flanes no me han dicho nada la verdad si lo veis y lo queréis probar os animo a que lo probéis pero a mí yo de momento no repetiré con él y bueno estos han sido todos los productos de alimentación que tenía así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau chau